Continúan los secuestros contra líderes del movimiento estudiantil que han plantado cara al régimen de Daniel Ortega. Ayer fueron detenidos Amaya Coppens, estudiante de la UNAM León, y Yubran Suazo, líder de la resistencia en Masaya. Y para conversar sobre estas detenciones ilegales, hoy nos acompañan en el estudio Tamara Zamora, mamá de Amaya, y Wilfredo Suazo, papá de Yubranc. Muchas gracias, Tamara. Muchas gracias, Wilfredo, por estar con nosotros. Tamara, comencemos hablando del caso de Amaya. Ella fue arrestada ayer a las 6 y 30 de la tarde, prácticamente secuestrada, en realidad es lo que deberíamos decir. ¿Qué se sabe hasta ahora de ella? ¿Sabe dónde está en este momento su hija? Nos confirmaron de que está en el chipote, pero antes de eso, es parte de la crueldad, diría yo, de que te secuestran a los hijos y vivís en una incertidumbre que te dicen que no están en un lado, que no están en otro. Entonces, uno se queda pensando, ¿dónde están y qué les estarán haciendo? Es decir, en un momento de mucho terror, de mucho miedo, es muy duro. Durante todos estos meses, desde que comenzó esta rebelión pacífica contra el régimen de Ortega, los estudiantes se alzaron y, de hecho, una de las primeras caras que vimos en este resurgimiento estudiantil fue la de Amaya Coppens. ¿Qué siente usted como madre al ver esta actitud de su hija valiente que se enfrenta a un poder que hemos visto capaz de matar a más de 400 nicaragüenses? Bueno, ha sido impresionante, impresionante. Yo creo que no solamente, creo que como la Amaya están todos, pues, yo, Branca y todos los muchachos, me parece que han sido, es decir, de una madurez y una valentía que hasta nosotros como adultos nos ha dejado boca abierta y hemos sido, en realidad, de alguna manera nosotros que hemos querido resguardarlo, pues, para que no les sucediera lo que están pasando ahora. Pero en ningún momento, en el caso de la Amaya, que hubiera tenido la oportunidad de irse. Incluso yo estuve proponiéndole de que era hora, pues, de retirarse. Sin embargo, nunca quiso abandonar a su equipo, a sus colegas, a sus compañeros. Entonces, realmente da una muestra de una valentía impresionante. Wilfredo, en el caso de su hijo, Yubranc, él fue detenido, secuestrado también, en Chichigalpa, donde se había refugiado porque, de hecho, desde hace varias semanas el régimen de Ortega quería detenerlo. Sí, a nosotros nos queman la casa el 4 de julio. Bueno, ya días anteriores mi hijo andaba fuera de casa. Cuando queman la casa, pues, nosotros ya no lo volvimos a ver. Hasta ahora nos sorprende que estaba en Chichigalpa, en casa de seguridad, y ayer lo detuvieron tipo 9 de la mañana. Nosotros confirmamos, por aviso que nos dieron algunos amigos de él, que había sido trasladado tipo 11 de la mañana hacia El Chipote. Esto nosotros nos movilizamos ya tipo 2 de la tarde, fuimos allí al Chipote, y efectivamente sí estaba, nos confirmaron. Y esto fue, pues, ya es seguro, puesto que ayer le dejamos comida, la recibieron, y hoy con la señora, la mamá de Maya, fuimos y también nos recibieron. Esto confirma, pues, que él está allí. Y nosotros pedimos al gobierno que respete la vida, la integridad física y psicológica de ellos. Todos son unos muchachos admirables que, por tener amor, por tener honor, por tener dignidad, se han metido a una lucha cívica, pacífica, a sabienda de los grandes riesgos en que se han metido, pero con la firme convicción de que aman su patria, y decir, querer paz, querer tranquilidad, querer un gobierno justo, que tengamos justicia social, que nos trate a todos, por igual todos somos nicaragüenses. Por ese valor, pues, ellos están presos. Prácticamente ya han descabezado el liderazgo de la resistencia estudiantil y ciudadana en Masaya, y también en León. Tamara, tengo entendido que su hija, Amaya, tiene nacionalidad belga. ¿Ustedes están haciendo algún tipo de gestión con la embajada para lograr la liberación de Maya? Sí, así es. La Maya tiene la nacionalidad belga y nicaragüense, claro, su papá es un belga. Y desde allá ya se tuvo contacto con la embajada de Bélgica en Banamá. También se tuvo contacto con la Unión Europea. Y con grupos de solidaridad con Nicaragua, que aparentemente son muy fuertes, y entonces están pronunciándose. Hoy yo no los he visto, porque ni siquiera he tenido el tiempo de ver las noticias, pero sí he recibido llamadas telefónicas, mensajes en los que me dicen de que este acontecimiento, este último acontecimiento ha sido noticia a nivel internacional. La Maya también, bueno, ella tuvo la oportunidad de estudiar en los colegios del Mundo Unido, en Hong Kong, y ese es otro lado, ¿verdad?, que está ahorita moviéndose. Todos los estudiantes de estos colegios, que es un colegio internacional, también está de cara a pronunciarse y apoyar, pues, la salida, la libertad de, no solo de Amaya, pues, sino de todos los muchachos, porque no es la excepción, pues, la Maya, es decir, es la condición de todo, de todo el colectivo. Aquí realmente se está persiguiendo, se está enjuiciando, y se está criminalizando a nuestros jóvenes, es decir, yo no sé en qué va a parar, no entiendo cuál es la visión de nuestro gobernante y de sus cuadros allegados, de nuestros alcaldes que nos conocen, es decir, cuál es la visión que tienen, van a seguir persiguiendo, van a exterminar a nuestra juventud, es decir, quiénes vamos a quedar en este país, los matones a sueldo que ellos están pagando, es decir, qué es lo que quieren, realmente exterminar Nicaragua por completo, porque los jóvenes que se están, que deberían de estar en nuestros puestos de trabajo, buscando cómo avanzar en el país, porque vemos que los que están presos, si hacemos un estudio, veríamos que ahí hay recursos, aquí no solamente es fuga de capital económico, aquí también se está desperdiciando, se está criminalizando y se está echando a perder recursos humanos, que no solamente tiene que ver con esos recursos humanos académicamente preparados, sino que esos recursos que tienen una calidad humana, que es lo que realmente necesita este mundo, que me parece que está de cabeza, yo diría, yo me pregunto, es decir, no entiendo cuál es la visión de estos gobernantes y de estos allegados al gobierno, de querer exterminar y de querer llevar a cabo una venganza, siento que es como una venganza hacia los jóvenes, los jóvenes que han tenido la valentía de decir lo que piensan, entonces cuando yo hago una retrospectiva y desde mi propia experiencia, es decir, hemos vivido, yo viví en la época de los 80, una época bien corta, 10 años, pero era joven como mi hija ahora, donde tuvimos la oportunidad de estudiar con una mentalidad mucho más abierta, de conocer más el mundo, de ver las injusticias y de luchar contra las injusticias, entonces nuestros hijos, los que están presos ahora, realmente son los que lograron tener de alguna manera esos ideales y esos valores que nosotros aprendimos, que nosotros, sí, es decir, adoptamos durante ese periodo tan corto de 10 años, pero que nos marcó profundamente, siento que mi trabajo social, mi trabajo comunitario, de alguna manera, mis hijos han tenido como, lo han sabido retomar y están en eso, están en eso, entonces me parece totalmente aberrante que todos esos recursos, que gracias a la revolución, que gracias a la revolución, y yo digo que también me dio la oportunidad a mí esos 10 años de educarme con otra mentalidad, lo encuentro aberrante que ahora se trate de aplastar ese resultado que diría yo que fue producto de ese momento histórico de Nicaragua, me parece aberrante, y que en realidad debería de aprovecharse, si tuviéramos más visión, si nuestros gobernantes tuvieran más visión, mirarían de que esos jóvenes que están ahí deberían más bien de ser liberados y darles la oportunidad de que desarrollen este país. ¿Usted está, Wilfredo, trabajando de alguna manera con algún apoyo legal para poder lograr la liberación de sus hijos, además del CENIT, como dijeron que participaron hoy en la mañana? Sí, en primera instancia él tiene medida captelar, mi hijo, espero que el gobierno respete lo que significa una medida captelar, a nivel legal pues el CENIT nos está apoyando, nos está haciendo gestiones, nosotros como familia ya le hemos puesto un abogado y esperamos que el gobierno respete la decisión de la familia, pues que nos represente el abogado en la defensa de mi hijo. Sí, ya tenemos eso, es lo que hemos hecho en términos legales para buscar pues convencer la inocencia que tiene mi hijo ante estos señores que lo están acusando. Por el hecho de que Yurán se involucró de lleno en esta rebelión cívica en Masaya, lo vimos siempre dando declaraciones a los medios de comunicación, salía en los periódicos, sus fotos las conocimos todos, él estuvo también en esa mesa de la dirigencia del movimiento que se generó en Masaya, una de las consecuencias fue que a usted le quemaron un negocio que tenía décadas de existir en Masaya, que era la fábrica de hamacas, ¿ha podido recuperarla? ¿Cómo está trabajando? El taller de hamacas que yo tengo se llama Fábrica de Hamacas Vicente Suazo, nosotros como familia somos muy reconocidos por nuestro arte de las hamacas, en el 2006, perdón, nos dieron premio de mejor hamaca del mundo, hace dos años más o menos nos nombraron como familia directa de Masaya, y mire que familia, nos llegaron a quemar la casa, mi hijo ya tenía mucho, desde hace mucho rato, le gusta eso, pero esto no significa que desde hace rato, esto explotó como un volcán de repente, fue inesperado, nos agarró a todos de sorpresa, los muchachos vieron una situación, un momento y solo su amor, su moral, su ética, los empujó hacia una defensa de Nicaragua por ver el ultraje que se le hacía en el INSS que se atacaba la bolsa de los viejitos y de los trabajadores, la represión que se hace contra los muchachos estudiantes, eso envolvió a toda la juventud y se vieron involucrados en una actividad revolucionaria pacífica que hoy estamos aquí, si ellos tienen, mi hijo tiene la firme convicción de que quiere a su patria, de que la ama y que por eso lucha, no lucha por un puesto político, no lucha por prebendas sociales ni económicas, porque yo creo que no tuvieron oportunidad de planificar eso a la hora que dijeron, vamos a protestar o a defender este momento, esta causa, pero el remolino que el gobierno metió, tiró una bola de nieve que se fue haciendo grande, y allí se fueron rodando todos los muchachos que hoy están en esa pelota que día a día se hace más grande, no sé cómo la van a achicar porque el pueblo día a día protesta más, protesta más por las injusticias que le hacen a los muchachos nobles, a buenos muchachos, que los vayan a ver, yo creo que si hacen una investigación van a encontrar que son excelentes estudiantes, excelentes amigos, excelentes hermanos, excelentes hijos, grandes estudiantes, futuro de Nicaragua, cómo es posible que callen o traten de cercenar a Nicaragua de sus mejores valores. Tamara, ¿usted cree que esa es la última opción que le queda al pueblo en Nicaragua, mantener esta protesta pacífica en las calles, exigiendo la liberación de los presos políticos, tomando en cuenta que el sistema de justicia en realidad es un sistema orteguista, que sólo obedece al régimen de Ortega? Mira, yo creo que sí, es decir, aún en estas condiciones que vemos a nuestros hijos padeciendo la cárcel y que no sabemos qué le estarán haciendo, pero yo no veo una salida violenta, porque yo creo que ya vivimos como un espacio relativamente de paz, y nadie quiere volver a la guerra, aunque estamos viviendo una violencia que yo creo que debe ser peor que la que vivieron en la época de Somoza, lo digo porque yo no lo viví. Yo creo que sí, el camino tiene que ser la vía cívica, hay que seguir levantando las voces, no estoy de acuerdo con la gente que ya he oído, pues que dicen, mientras no te metas con nada, vos no tenés problemas, es decir, no hay que meter si vos no tenés problemas, yo creo que aquí todos tenemos el problema. Aquí no solamente la parte de la oposición, de los grupos civiles, de los estudiantes, de las organizaciones, de los campesinos, no creo que seamos solamente nosotros los que tenemos problemas, yo creo que aquí el problema lo tenemos todos, desde la familia del gobierno, es decir, yo no creo que ellos tengan viviendo, no creo que tengan una vida feliz, yo creo que en este momento todos tenemos una vida truncada, nos sentimos frustrados, porque hemos tenido metas, teníamos metas y nos hemos sentido bloqueados, entonces yo creo que tenemos que darnos una oportunidad, yo espero que todo mundo en su cabeza reflexione y vea la realidad que estamos viviendo, porque hoy por nosotros, pero mañana va a ser por lo otro, es decir, tarde o temprano, si dejamos que esto siga volviéndose más violento, aquí todo mundo va a estar involucrado en actos de, es decir, va a ser víctima de violencia, tarde o temprano de un, va a ser víctima de violencia, ya se está volviendo generalizado, sin embargo, yo pienso que la salida no puede ser violenta, ¿verdad? no puede ser armada, yo diría que todavía tenemos la esperanza, yo tengo la esperanza de que todavía en la mente de todos los nicaragüenses, pensemos de que no podemos seguirnos asesinando, torturando, matándonos, yo tuve acercamiento con jefes de sector de policías en mi barrio, yo trabajé en mi barrio con el trabajo comunitario, en Estelí, donde teníamos contacto con jefes de sector, con muchos policías, he conocido desde arriba hasta los de abajo, y gente con excelente, es decir, con calidad humana todavía, gente que pensaba, no los hubiera visto, yo como matones, como los que ahora, cada vez que ves a un policía, tienes una cierta reacción, peor todavía los paramilitares, ¿verdad? que ahora no se sabe si los policías andan también encapuchados y son parte de esos paramilitares, o sea, yo pienso que tenemos que darnos una esperanza de una vida mejor, yo pienso que todavía lo podemos lograr, nosotros somos gente inteligente, yo pienso que el pueblo nicaragüense ha demostrado que es capaz de reflexionar, de ser maduro, tomar decisiones acertadas y avanzar, yo tengo esperanza de que avancemos. Muchas gracias, Wilfredo, muchas gracias a esta manera por estar con nosotros aquí en el programa y ojalá que pronto estemos hablando en este programa de la liberación de Yubranc y de Maya.